Bueno, Peña, hoy vamos a hablaros un poquito sobre lo que es el softshell, el concepto softshell, qué es este tejido, en general me doy cuenta de que una parte importante de vosotros lleváis un poco de empanadilla. Hay infinidad de tejidos tipo softshell en el mercado y acaban habiendo una serie de conceptos que no acaban de quedar claros, ¿de acuerdo? Y bueno, os voy a contar, así os va a ser más fácil escoger un softshell entre los muchísimos tipos de softshell que hay en el mercado. Cosas importantes, ¿de acuerdo? O qué deberíais esperar de un softshell. Un softshell es una prenda que se utilizaría como segunda, tercera capa, que tiene la particularidad en una parte muy importante, si no total, pero sí en una parte muy importante, que debería de parar el viento de manera clara, que debería de ser elástico, que debería de ser tremendamente transpirable, y eso quiere decir ser muchísimo más transpirable que lo que serían las membranas, tipo Gore-Tex, tipo membranas alternativas, ya sabéis que en el mercado hay muchísimas. Y otra cuestión, para que quede muy clarita, la amplia mayoría de softshells que hay en el mercado son hidrorepelentes, que no es lo mismo que impermeable, ¿de acuerdo? Son prendas que costaría muchísimo, pues que al final calaran, pero que sí, cuando las tenemos expuestas durante muchas horas en condiciones de lluvia o de agua, ¿de acuerdo? Nos pueden acabar calando porque la amplia mayoría de softshells del mercado no van termosellados, entre otras cuestiones, ¿de acuerdo? En el mercado vamos a encontrar softshells, por ejemplo, que tienen una membrana, pues yo que sé, membrana Winstopper, es una membrana softshell fabricada por la gente de Gore-Tex. Particularidad de esta membrana, para el viento completamente y nos da más transpirabilidad que la membrana de Gore-Tex, ¿de acuerdo? Las prendas además son elásticas. ¿Qué más? Bueno, en el mercado sabéis que vais a poder encontrar, por ejemplo, prendas, os pongo aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es una prenda de la casa Patagonia, que su interior tiene más insolación, por lo tanto el pelo es más largo, retiene más cantidad de aire, ¿de acuerdo? Y se llama PowerShell. ¿Qué es el PowerShell? El PowerShell es un softshell fabricado por la gente de Polartec, excelente, va súper bien, transpira muchísimo y es muy soft, en definitiva, muy blanda, ¿de acuerdo? En el mercado vais a poder encontrar infinidad de membranas tipo softshell, dejaros recomendar, hacer la valoración entre parada de viento y transpirabilidad sobre todo y también quisiera deciros que no todo en el mundo del softshell son chaquetas. Creo que de manera, diríamos, especial, la prenda softshell aplicada al pantalón nos da en invierno un uso extraordinario. Ya sabéis que poner y quitar las prendas en la parte superior del cuerpo es muy fácil, pero que el pantalón una vez te lo has puesto en cuando has salido del coche y estás haciendo actividad es difícil realmente andar poniéndote y quitándote pantalones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el pantalón con cremalleras de arriba a abajo, en el caso de que lo uséis en actividades, diríamos, un poco de alpinismo, con su pequeño guetre en la parte inferior, tener en cuenta si lleva o no lleva tirantes, el pantalón es un 10, o sea, comprar un pantalón de softshell es un 10, ¿de acuerdo? Y probablemente en el conjunto las prendas softshell son aquellas prendas que más vais a usar. El viejo forro windstopper, esas prenditas de hace tantos y tantos años, pues francamente en mi opinión, han pasado a la historia y el softshell se lo come todo, ¿de acuerdo? Si lleva capucha, si no lleva capucha, si es más ajustada, si lleva refuerzos, todo eso son particularidades de corte que yo os diría que deberíais de tener en cuenta desde el punto de vista de la actividad, ¿de acuerdo? Bueno, espero que con estos cuatro consejos que desde Vertic os damos, ¿de acuerdo? Pues bueno, podáis haceros un poco la idea de cuál es la prenda que queréis escoger, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.